¿Qué es la Universidad Politécnica de Valencia? ¿Qué es la Universidad Politécnica de Valencia? Mientras vamos compartiendo, quería agradecer a Hispania Nostra y también al Ayuntamiento de Alcalá Real que haya tenido la amabilidad y la deferencia de contar conmigo para abrir estas jornadas. No es la primera vez que comparto espacio con Hispania Nostra, pero seguramente sí con muchos de vosotros, de ustedes y las personas que están allí. Así que estoy encantada de compartir lo que he planteado casi como un pequeño estado de la cuestión, pero con algunos apuntes que pretenden estimular entre todos una reflexión sobre las posibilidades y el avance que ha tenido la educación patrimonial y en particular para la defensa del patrimonio. Sobre todo, tratar de mostrar cómo en este país, en esto, somos referente internacional. No es un mérito ni mío, ni de unos pocos, sino de muchos aspectos. Entonces, estas son algunas de las cuestiones que voy a compartir y con esa idea, por supuesto, no de mostrar un recorrido exhaustivo, sino de extraer algunos estímulos para incluso, si sea la oportunidad, para debatir o ajustar. Bueno, la primera cuestión que yo quiero plantear, es cierto que mi intervención se centra en la educación patrimonial, pero algo que hemos hecho en esta disciplina, ahora yo ya se me atrevo a llamarlo disciplina y después explicaré por qué, es pensar el patrimonio o conceptualizarlo, como hace cualquier ciencia, desde una mirada educativa. Entonces, esto también ha contribuido al cambio de concepto de patrimonio, que es algo que se ha ido gestando en muchos ámbitos, pero que ahora mismo, al menos, insisto, desde esta mirada educativa podemos situar como entre dos polos. Entonces, esos dos polos son los que yo quiero recoger para ver cómo esto, a su vez, ha influido en la forma de educar. Es decir, hemos pasado de que la educación es importante, incluso ahora mismo, a tener modelos diferentes en educación patrimonial. Por eso hablo de disciplina y después os explicaré también por qué el corpus de la educación patrimonial se ha ido multiplicando exponencialmente en los últimos años. Bueno, al principio, a mí me sucede, no sé si a vosotros, a ustedes, cuando iba a algún foro tenía que defender la importancia del patrimonio cultural. Y, en parte, para el proyecto de cátedra y para un libro, me di cuenta que a veces íbamos a lo pequeño cuando, en realidad, teníamos referentes internacionales con los que era suficiente casi no tener que estar constantemente justificando. Si hay una facultad donde formamos maestros, tengo que defender la importancia del patrimonio como contenido curricular, porque esto no está asimilado. Y, en el ámbito educativo, todavía no está suficientemente asimilado. Entonces, yo si tuviese que situar varios hitos grandes, o sea, para no tener que ir a la normativa económica, la normativa estatal, en materia de patrimonio y de educación, a mí me gusta situar estos tres. Bueno, habría muchos más, pero para una charla como esta serían suficientes. A veces se nos olvida que esto es un derecho fundamental, un derecho de toda la humanidad, no es accesorio, ni secundario, ni un capricho. Esto está reconocido ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es verdad, y aquí doy un salto al tercero, que no es hasta la Declaración de Friburgo, bueno, entre otras normas, que se concreta bien, o mejor, qué son esa parte de los derechos humanos a los que después llamamos derechos culturales. Pero en esta Declaración y todos los textos vinculados, se explica perfectamente qué supone el derecho de acceder, participar, e incluso ser una parte dinámica en el cambio en torno al patrimonio cultural. Por lo tanto, no es algo que hay que ir justificando país a país, sino que es una cuestión universal. Y para mí hay otra norma, otro desarrollo normativo en torno a la Convención de Faro, que yo creo que es el que explica que hemos pasado, que es lo que voy a comentar a continuación, de un concepto de patrimonio basado en los objetos, a un concepto de patrimonio más apoyado en la idea de vínculo, donde el acento está en la persona y no tanto, entre comillas, en la cosa. Bueno, sí quería destacar de lo que he comentado antes de la Declaración de Friburgo, que aquí se concreta perfectamente cuáles son esas dimensiones de los derechos culturales, por si identidad de patrimonio, referencia a comunidades culturales, lo que ya sabemos, y también qué tiene que ver con la gobernanza, con la economía y con todas las responsabilidades. Y qué es participar, acceder y contribuir. Contribuir. Justamente, participar, acceder y contribuir son verbos que se pueden desarrollar desde el ámbito de la educación patrimonial. Por eso yo creo que esta norma, que pasa bastante desapercibida para el ámbito de la educación patrimonial, realmente debería ser uno de los marcos normativos de referencia. Lo que comentaba, hemos pasado, esto es una simplificación, un pequeño relato, pero yo sí creo que ha habido un cambio en la forma de entender el patrimonio. Yo lo situaría en las últimas tres, cuatro décadas, pero sobre todo en las últimas dos. Y ya más, más, más en España en la última. Y este era un vídeo que tenía preparado, pero me han explicado que a lo mejor es un poco difícil enlazarlo con la página del Ministerio, pero este es un vídeo promocional del Ministerio de Cultura, que además se realiza en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, que era una campaña que se titula Somos Patrimonio. Aparece el verbo ser y aparece vinculado a la dimensión humana. Pero después, todo el vídeo, lo que nos viene a explicar es que nosotros somos todos esos monumentos y bienes que tenemos declarados como patrimonio de la humanidad en España. Entonces dice, somos monumentos, somos bosques, somos... Entonces está enumerando, ¿no? Somos cuevas, somos cristianos, somos musulmanes. Bueno, este es un vídeo en el que de fondo se ilustran monumentos. Bueno, entiendo perfectamente que es un vídeo publicitario, que es una campaña cuyo fin es hacernos conscientes del volumen de bienes culturales que tenemos en España, ¿no? Y que además han sido declarados, que es lo que acabamos de presentar. Todos sabemos que somos el tercer país en cuanto a bienes declarados patrimonio mundial por detrás de China e Italia. Pero claro, esto analizado desde el punto de vista educativo y si le damos una lectura un poquito más profunda, contiene una visión de patrimonio o digamos que deriva de una visión de patrimonio en la que lo importante es el alimento patrimonial, el bien cultural, ¿no? Se ilustra desde la Alhambra de Granada hasta un montón de ámbitos culturales reconocidos. Técnicamente, es decir, somos todo eso, soy un monumento, soy un bosque, soy una cueva, es un imposible ontológico, no me quiero poner pedante, pero sí quiero, insisto, desde el punto de vista educativo, entender que el matiz, o sea, el tránsito es un poco brusco. Yo no soy eso. Eso es eso. Es decir, un monumento es un monumento, un bien cultural es un bien cultural. Desde el punto de vista educativo, creo que lo que quieren decir es que nosotros encontramos en esos elementos referentes identitarios que explican quiénes somos históricamente y culturalmente. Esto es un matiz muy importante, porque claro, si a mí educativamente me dan la misión de conseguir que las personas se den cuenta que son todo eso, siendo que es un recurso publicitario, es muy difícil. Porque es que es imposible, yo no soy una cueva. Otra cosa es que yo reconozca cómo de esa cueva ha llegado hasta hoy. Claro, traducir esto en términos de objetivos de enseñanza-aprendizaje tiene muchos más matices y es muy complicado. Entonces, creo que se ajusta un poquito mejor esta idea que el propio ministerio... Bueno, aquí vemos el vídeo, solamente, aunque no lo escuchéis, para que veáis cómo la imagen nos está mostrando los tesoros que tiene España y nos vienen a decir que nosotros somos eso, que ya digo, lo entendemos. Bueno, esta otra campaña me parece muchísimo más interesante y además la he traído porque encaja incluso con el lema del propio Congreso visualmente. Es una campaña de ciudades patrimoniales de la humanidad al hilo de una serie de, digamos, de daños, sobre todo grafitis, que habían sufrido determinados monumentos. Y, bueno, se hace un concurso y los carteles ganadores son estos que vemos aquí, seguramente los conozcáis, pero también es un ámbito publicitario, pero el concepto que eso ya hace yo creo que es muy diferente. Primera cuestión, no aparece ningún monumento. Aquí la metáfora visual es que esos daños, esos grafitis, en realidad, no se están proyectando sobre el patrimonio, sobre los bienes culturales, sobre el monumento en concreto, sino sobre las personas. Yo creo que esta idea, desde el punto de vista educativo, es muy potente. Viene a ser algo así como que el patrimonio es una extensión, que diría McLuhan, de la memoria cultural. Y esto es extraordinariamente potente, porque si lo entendemos así, el anuncio anterior pasa justamente a poner el acento en cómo, a través de esos elementos patrimoniales, yo me explico. Y siempre llevan a la persona, de manera que efectivamente, cuando dañas al patrimonio, nos dañas a todos. Porque al ser una extensión de la memoria colectiva, ese es el poder, además, simbólico, en realidad, te estás atentando contra referentes identitarios. Creo que, siendo los discursos publicitarios, además, en una misma institución, en un ámbito de alcance estatal, contienen formas de entender el patrimonio, o, si queremos mejor, acento, sitúan el acento en dimensiones diferentes. Una, en los bienes, por tanto, si yo sitúo el acento en los bienes, educare en torno a los bienes. Y otra, en los vínculos que las personas establecemos con esos bienes que nos permiten entender quiénes somos individual, comunitaria, colectivamente, socialmente, históricamente, etc. Y yo creo que el recorrido que tiene educativamente este enfoque es en el que creo que ya se ha movido España en la última década. Insisto, conviven, no son incompatibles, como toda ciencia, pues, matiza, sitúa modelos, pero sí vamos a ver que derivan en actuaciones educativas bastante distintas y, además, con fines, que es lo importante en educación, distintos. Por tanto, con objetivos y verbos diferentes. No es lo mismo conocer que sensibilizar. No es lo mismo reconocer que formar parte de. Por lo tanto, sí son importantes los modelos, sí influye la forma en la que se entiende el patrimonio y, además, yo creo que la educación patrimonial también está contribuyendo a la conceptualización del patrimonio como disciplina que es de la gestión del patrimonio cultural. Bueno, esto que acabo de explicar, entro ya en lo educativo. Por situar, sigo con una metáfora visual. No sé, bueno, no se ve muy bien la parte de abajo, pero la explico. Bueno, esto es Valladolid, yo te he abarrido para mi ciudad de adopción, ¿no? Pero es una metáfora visual de, digamos, los tres momentos de este espectro que abarca el enfoque en educación patrimonial. Y lo que supone la forma en la que tenemos de entender el patrimonio. Hemos pasado de entender que los bienes tienen valor. Dejaos lo que acabo de decir, que pasa desapercibido, pero yo creo que esta afirmación es un oxímono. Los bienes no tienen valor, no pueden tenerlo, ni dejar de tenerlo. O sea, esa asunción de estos bienes tienen valor intrínseco, es absolutamente contradictoria con la propia idea de valor. El valor se atribuye. Es la persona, es un momento el que lo atribuye. Y además el valor cambia y es susceptible de modificación. Y lo que hace unos años no tenía valor estético, por ejemplo, ninguno, ahora se recupera. La historia del arte está llena de neos, de recuperaciones de valores. Eso es importante porque lo que hace es abrir todo el terreno de intervención a la educación patrimonial. Si los valores se atribuyen, estos niños de este centro van a ser capaces de atribuir a aquellos valores que yo haya sido capaz, como educadora, como centro, como proyecto educativo, de conseguir que atribuyan. Esto da un extraordinario poder a la parte de intervención de la dimensión educativa, porque es la que consigue que seamos capaces de atribuir muchos más y mejores, entre comillas, valores. Y que además lo esperamos atribuir, porque la agencia de valoración está en la persona. Por eso digo que es tan importante el enfoque centrado en las personas y en los vínculos. Yo no voy a establecer un vínculo con ningún bien en el que no sea capaz de reconocer ningún valor. Si acaso voy a atribuir por inencia, eso no tiene ningún efecto de cara a la conexión, valores que me han dicho que tiene ese bien. Es decir, esto es muy importante porque vienen muchos visitantes, esto es muy importante porque aparecen los libros de texto, pero yo le pregunto a mis alumnas y alumnos por qué son tan importantes las meninas y no son capaces de darme un solo argumento. Entonces, me preocupa educativamente tanto esto como que me digan que el arte contemporáneo es todo una comadra de pelo. Es, yo tengo que conseguir que ese grupo, esa ciudad, ese país, sean capaces de decidir qué quieren atribuir. Entonces, detrás de esa atribución, que es de donde surge el grupo. Entonces, hemos pasado de entender que los bienes tienen valor y yo como profesor o docente tengo que trasladaros el valor que tienen, como si fueran mandamientos, insisto, a todo ese terreno de la intervención, de la mediación que se desarrolla en los 2000, finales del siglo pasado, pero ya en los 2000, que es todo ese territorio que se da cuenta que hay una importante labor de mediación en torno al patrimonio, pues el ámbito de la interpretación, por ejemplo, que tiene que ser capaz de adaptar, de adecuar, de conseguir que los elementos patrimoniales, por decirlo todo muy bruto, y las personas tengan elementos en común, que les sea significativo, que sea adecuado a su nivel de competencia cognitiva, lo que queramos. Entonces, hay una labor, como diría, de digestión, de adaptación, de interpretación, de ajuste, a las personas. Y el extremo, insisto, esto es un espectro muy complejo, que derivaría a muchos modelos, pero digamos que son como los tres puntos clave. Y en el que yo quiero moverme, y creo que se está moviendo este país, es una visión mucho más compleja del patrimonio, pero extraordinariamente potente. Y es entender que el patrimonio no son bienes, ahora lo explico con un ejemplo, sino las relaciones que establecen las personas con esos bienes, de manera que a partir de la atribución de valores se generan vínculos que dan lugar a la identidad, o a un referente identitario. Y cuando es común, ahí hablamos de comunidades patrimoniales, claro, no es lo mismo, si yo me dedico a la educación patrimonial, creer que me dedico a transmitir el valor que tienen los bienes, a creer que yo me dedico a conseguir que las personas tomen conciencia, o sean capaces de valorar, o de entender las relaciones que mantienen con esos bienes. Y claro, aquí se empiezan a abrir espectros, y esto es el campo científico de la educación patrimonial. No sé si con estos tres ejemplos, insisto, son compatibles, una misma institución puede moverse en varios. El enfoque puede incluso ser secuenciado, es decir, podemos partir de un enfoque mucho más transmisivo y llegar a un enfoque mucho más interactivo. Pero es distinto, eso es donde yo quiero poner el acento. Y los verbos que derivan de aquí son distintos. A mí, en el de la derecha, me interesan las conexiones. Y fijaos, es más abstracto, ¿no? Porque para mí el patrimonio no son cosas, son relaciones entre elementos, bienes, material, con dimensiones materiales y materiales, y también espirituales y personas. Y eso, como contenido educativo, es muy distinto. Algún argumento, un solo argumento, ¿eh? Para tratar de movernos en este último modelo que yo he planteado. Después explicaré cómo el plan nacional, por ejemplo, se ha movido en este modelo. Esta idea, que es un discurso verbal, para compartir aquí, obviamente, esto con un lenguaje escrito, pues tiene otros matices. Pero esta idea de, el patrimonio no son cosas, ni son monumentos, ni son obras, ni son lugares, ni son restos. Esos son obras, monumentos, lugares y restos. Es que las palabras son importantes. Si hablamos de patrimonio, tiene que haber un elemento diferencial. Y eso sí que yo digo. Es cuando se establece un vínculo con ese monumento, con esa obra, con ese lugar y con ese resto. En tanto no exista un vínculo, será un monumento con el que yo no tengo nada que ver. Que es lo que nos dicen muchos alumnos cuando yo los saco a Valladolid y ni siquiera reconocen los principales monumentos arquitectónicos de la ciudad en la que han vivido desde que han nacido. Y cuando los llevo al patio herreriano, no quieren entrar. Porque ahí no hay nada que tenga que ver con ellos. ¿Cómo vamos a hablar de patrimonio? Hablamos de algo que de momento, esa es la suerte, no tiene que ver con ellos. Me tendré yo que dedicar a cambiar esto. Y a que sean capaces de decirme que lo han incorporado, por ejemplo, a los elementos de interés turístico. Me puedo conformar con poco, pero que tiene algo que ver con ellos. Lo decía Andrés Araceli, si yo no sé que algo existe, si no lo conozco, difícilmente va a ser mi patrimonio. Por eso aquí, el sustantivo patrimonio y el adjetivo patrimonial, yo creo que lo que matizan, lo que comportan, lo que aportan es el vínculo. Para mí esa es la clave de una forma de entender el patrimonio y la educación patrimonial. En esta página web, que es un proyecto que hemos hecho en el observatorio, es muy simple en el planteamiento. Pero creo que tiene recorrido en el análisis. Es una web que se llama Personas y Patrimonios, en la que participa cualquier usuario que quiera. Y lo único que tiene que hacer es fotografiar el elemento más importante de su patrimonio personal e íntimo. Nosotros partimos de la escala más personal, la menos compartida. Es aquello que a veces solo compartimos con nosotros. Y después tiene que escribir un pequeño texto. Y voy a poner el ejemplo con mi propio patrimonio personal, de qué es y por qué es tan importante. Después explico por qué hacemos esto y para qué nos sirve. Esta página parte con mi propio, digamos, con dos objetos de mi propia memoria. Que yo conservo, que son esa libretita y esa bellota de madera. Habitualmente diríamos que esta es la caja de mi patrimonio. Esto es lo que habitualmente se diría. Y entonces estos son dos bienes de mi patrimonio cultural. Esta sería un poco la visión de bienes que decía al principio. Y yo lo que trato con este ejemplo de plantear es que no, que no. Esto no es mi patrimonio. Esto es una caja en la que conservo objetos que he ido recogiendo a lo largo de mi vida. Pero si yo ahora os cuento que esta libretita, bueno, no me voy a extender, pero cuando mi abuela fallece, me había criado en mi familia, entonces mis primas les tienen repartir las cuatro cosillas que tenía. Y entonces entre ellas aparece esta libretita, que parecía de metal, de plata, y yo la abro y a mitad, y esto es real, encuentro una frase en la que ponía con mi letra de una niña de ocho o nueve años, Elisea, que es como se llamaba mi abuela, es la más buena y la más guapa del mundo. Parece una tontería, pero de repente leer aquella frase a mí me empezó a destapar el recuerdo de cuando sucede, hacía ya casi diez años, que yo había olvidado por completo y me doy cuenta, bueno, pues que me había portado muy mal aquel día, había protestado por la comida, había montado un pollo y entonces me sentí fatal y le escribí eso en la agenda que yo sabía que ella iba a mirar, porque ahí pasaba litio, me acordé de todo con una lucidez y entonces, claro, yo me di cuenta que ese objeto me pertenecía a mí. Y entonces mis primas les decían, yo no quiero nada, yo quiero esta libretita, es mía. Y ella diciendo, pero es de plástico, no quiere que es mía. O sea, fijaos, yo luego esto, para mí fue como esas revelaciones que te permiten entender, yo no había empezado a trabajar todavía en patrimonio, no había empezado la carrera. Pero es como aquí estaba todo, o sea, la propiedad, la pertenencia, el poder que tiene un objeto de contener la memoria y de recordarte quién eres tú en el pasado y además eso, dejarte suficientemente claro que eso es tuyo y no lo vas a compartir. Entonces, aquel objeto lo recuperé años después y bueno, la bellota es una bellota que se la regalé a mi padre un poco antes de morir, y entonces la llevo siempre conmigo. Eso, que yo acabo de explicar un poco atropelladamente con el poquito tiempo que tenemos, eso está dando cuenta de una serie de vínculos, de relaciones, que están hablando de quién soy yo, quién fui, qué actuaciones tengo, qué hago, qué decido, cómo soy capaz de no compartir y sin compartir una agenda, etc. Que están hablando en realidad de quién soy yo y quién he sido. Y eso, este dibujito, por abstraer algo, es a lo que yo creo que sí podemos llamar patrimonio. Porque han aparecido las personas. Esa libreta, si yo no explico por qué es tan importante y cuáles son sus valores, pues simplemente será una libreta de plata que yo conservo en un museo. Pero no es eso, es porque contiene mucho más de lo que es esa libreta en sí. Es capaz de contener una gran parte de mi pasado, que además conservaba esperando a que alguien lo volviera a ver en el futuro, porque si no estoy segura que jamás lo hubiera vuelto a recordar. Yo creo que ese es el poder que tiene el patrimonio cultural, el de contener, el ser esa extensión que decía antes, de la memoria. Y es en esa extensión de la memoria que se puede entender si la persona que es la que la extiende, es en la que yo creo que se puede trabajar desde este enfoque. Entonces, a partir de esta idea, inicié esta página, que comenzó siendo una actuación de transferencia, pero acaba siendo una estación en la que las personas explican cuáles son sus elementos patrimoniales y por qué son tan importantes. No sé si lo he traído, pero creo que no, pero lo explico ahora mismo. ¿Qué hacemos con esta página? Ahora mismo hay más de, en torno a mil textos, unidades textuales de personas en español que están hablando de cómo entienden el patrimonio. Entonces, sometemos con minería de datos esos textos análisis, sobre todo gramaticales, pero bueno, de verbos, adjetivos y sustantivos y tipos de relaciones que están para nosotros identificando la forma en la que las personas hablan de los vínculos. Bueno, esto es un análisis un poco complejo, se hace con, ya digo, con minería de datos, pero es muy interesante. Por ejemplo, solo un dato, el término que más aparece, pero con una diferencia de casi el doble del siguiente, es abuela. Eso no puede ser banal. Seguida de abuelo, seguido de madre, seguida de padre, en cuanto a sustantivos. Esto, la dimensión intergeneracional e histórica, para mí, tiene un interés extraordinario. Aún no somos capaces de dar una explicación a por qué. Y luego también aparecen conductas que explican la relación que mantenemos con los objetos y cómo los conservamos, porque en ellos depositamos recuerdos, valores, sentimientos, emociones, olores de todo. Todo eso es una conducta y desde ese punto de vista nos interesa la educación. Después también comentaré por qué lo que hacemos es medir conductas en realidad, en educación. Bueno, decía antes que es impulsora de los vínculos. Esto es un yacimiento arqueológico que hay en Padilla de Tuero, no sé si lo conocen ahí en la provincia de Valladolid. Es el yacimiento de Pintia, un yacimiento aquí vemos la necrópolis de las ruedas. Aquí llevamos alumnos, Pablo de Castro, por ejemplo, que es un compañero con el que yo trabajo, él lleva a sus alumnos de segundo de bachillerato y el primer día hay que observar cómo están allí como absolutamente descontextualizados, miran alrededor diciendo ¿qué es esto? No entiendo nada, hay un fondo, un montón de piedras, esto que parece... No tienen nada que ver con ese lugar, ni con nada de... Porque no conocen nada. Entonces, ¿a qué se dedica Pablo? A través de una serie de un proyecto educativo bastante extenso, de prácticamente dos meses, a conseguir que forme parte de sus referentes identitarios. Voy a poner solo dos ejemplos de algunas de las actuaciones que él hace para que veamos cómo se mueve en este modelo de los vínculos. Bueno, ahí vemos distintas partes del yacimiento. Bueno, ellos después van al centro de interpretación, les explican lo que son, por ejemplo, las cajitas vacceas, les explican estos avalorios de pasta vítrea, les explican cómo pertenecían en función de con quién apareciesen en la tumba, pues se podía identificar quién era el propietario, etc. Se les va dando explicaciones. Ahí sí, les va a haber vínculo. Si acaso, se ha incrementado su conocimiento y comprensión, eso sí, de la cultura vaccea. Pero comienza un despliegue de actuaciones que pasan desde hacer cerámica vaccea con un ceramista especializado hasta acudir al laboratorio de arqueología experimental de la universidad donde levantan piezas, utilizan piezas originales y, imaginaos, trabajando, trabajando durante un tiempo y hay una actividad que para ellos es, digamos, la del punto de inflexión. Tienen que entender lo que es un ajuar y lo que es un ajuar vaccea. Entonces, primero, tratan de reconstruir e incluso incorporan la ficción para recrear quién había podido estar enterrado en determinadas tumbas que se les asignan en una réplica. Y llega un momento en el que ellos tienen que hacer su propio ajuar como si fueran a ser enterrados, estaría hablando de chavales de 17 años, chavalas, y traer objetos reales, hacer un inventario, explicar qué son los objetos y por qué son tan importantes y, es decir, que hacen esa selección y lo que han hecho es un enterramiento colectivo real allí en el propio yacimiento, en una zona que tienen geolocalizada, donde cada uno incorporó hace 10 años un objeto con todo este relato y toda esta explicación de su ajuar en ese momento. Y este año, una vez pasada la pandemia, van a ir con un dron que tienen a ellos mismos desenterrar. Esto que hayan enterrado tiene la geolocalización, y entonces van a ir a desenterrarlo, a grabarlo y a tomar conciencia de quiénes son y quiénes eran ellos y cómo eso ahora lo interpreta. ¿Qué es interesante de aquel proyecto? Bueno, hay muchas más actuaciones que las tiene el de escrita en su página. Que estos chicos, claro, porque aquí lo que medimos en realidad son aprendizajes en educación. Si esto no ha servido para nada o yo no explico para qué ha podido servir, es inútil. O sea, si no mido en educación, no tiene validez o no sé si la tiene. Que eso es uno de los defectos que tenemos, la falta de medida. Una de las alumnas, esta en concreto, dice, ¿han estudiado arqueología e historia del arte y estaban en el bachillerato de artes? No, ninguno. Pero esta chica hizo magisterio primaria y en su trabajo fin de grado y acabado, ya es profesora, lo dedica a diseñar un proyecto educativo para trabajar con alumnos de primaria y además parte de la idea de AGUAR y tuvo un premio entre los proyectos fin de grado. Esto es un efecto medible de aprendizaje. Y otra de las alumnas estudió económicas y en su trabajo fin de máster hizo una propuesta de dinamización económica del yacimiento. Es decir, a mí me parece que esto indica el efecto de la huella que esto ha supuesto en algunos de ellos que obviamente será distinto en unos y en otros pero al menos en dos alumnos de 10, tampoco eran tantos, una le dedica el TFG y otra le dedica el TFM. Esto es real y además yo las conozco y les impactó. Y en cuanto Pablo les dijo vamos a volver 10 años después ya han quedado y van a ir todas y están trabajando en torno a la idea de Pintia. Es decir, estos chicos cuando entraron en el yacimiento no sabían para dónde mirar y son ellos ahora los que no solo lo valoran sino que están trabajando para que niños de primaria por cierto Claudia cuando ya obtuvo la plaza en propiedad cuando estaba interina que tenía que ser lo que podía hizo un proyecto con los chicos con sus alumnos me parece que eran de tercero de primaria en torno a Pintia los llevó a Pintia y además ha promovido que haya un programa educativo específico para primaria que no había y además han hecho una guía didáctica que por cierto ha salido ayer y en esta guía ha participado quiero decir que este profesor ha conseguido lo que yo decía al principio que ellos decidan no solo atribuir valores sino que cuando tú te retiras como educador sigan trabajando en torno al patrimonio cultural con el que sí han establecido un vínculo aparte de que se hicieron no especialistas pero dominaban bastantes porque también hubo procedimientos de investigación histórica conocimientos arqueológicos sobre el yacimiento y colaboran como voluntarios algunos en verano en el propio yacimiento bueno son ejemplos también hizo esto obituario no lo puedo poner pero lo tenéis en internet es un esto lo han hecho sus alumnos de primero de bachillerato con pintia también es un cortometraje que ha ganado no sé 20-30 premios porque lo han hecho íntegramente los chavales él solamente bueno pues ha dinamizado ha habido una recolecta de Playmobil han desayudado en la caracterización histórica ha traído a personas especialistas en el yacimiento y que han hecho representar las tres formas principales de enterramiento bácteo es maravilloso ha ganado no solo premios de innovación educativa sino de fin claro estos chicos vuelven donde Pablo a ayudarle a trabajar con los siguientes alumnos en este mismo proyecto es decir que él los incorpora como digamos mediadores con los alumnos para estimularlos y el mejor estímulo es lo que ellos han conseguido son ejemplos de estos chicos a los que llevo al principio y no tienen nada que ver con el yacimiento bueno por avanzar un poquito más este es otro ejemplo como varios casos para que se entienda esto es un ejemplo en Fijón no sé si conocen el barrio de bueno el instituto Matajove que está por el barrio de la calzada yo ahí hice una parte de la tesis con alumnos de secundaria de cuarto de ESO y entonces ahí ya empecé a trabajar estoy hablando de hace casi 20 años con los círculos desde lo más cercano íntimo hasta lo compartido entonces trabajamos el patrimonio del instituto que había algunas esculturas hechas por los profesores de arte yo quise llegar al del barrio y quería llegar a Jejo y cuando les pregunté por esta escultura me contestaron ah el cacho cemento ese que hay en el parque ahí vamos a fumar esto es uno no sabían que era una escultura lo llamaron cacho cemento entonces claro ahí cambié totalmente el plan vino el artista el autor entonces trabajé yo tenía un objetivo y es que pase del desprecio verbal a la apropiación simbólica al menos y al querer cuidar este espacio a ver cómo lo consigo entonces ahí surge una secuencia que después comento rápidamente ¿qué hicimos? hicimos muchas actuaciones obviamente esto no se hace en 10 minutos para mí la principal fue acercarnos al lugar con los sentidos con una percepción descriptiva después evocadora y después creativa que es lo que están haciendo aquí a observar con detalle los materiales pero después vino el artista y le pudieron preguntar ¿por qué? yo les dije solo lo tenéis que preguntar ¿por qué? lo que queráis lo acribillaron lo acribillaron pero él hizo que de creer que era un cacho cemento que no tenía sentido ninguno que era incluso alguno dijo perdón por la expresión pero lo verbalizó una gilipolle y a mí me dolía porque yo conocía al artista y a la obra y yo pensé vamos a ver qué dicen cuando viene el artista claro cuando supieron que tenía vínculos con una historia personal familiar cuando les explicó que los materiales tenían que ver con el pasado industrial en el que sus padres habían trabajado y de que muchos habían quedado sin trabajo que era un guiño a la memoria reciente para que no se olvidase etcétera entonces ¿por qué el material? ¿por qué esto? ¿por qué aquí? ¿por qué esta forma? entonces a base de por qué él fue conectando esta pieza con su lugar con el pasado con su propia historia familiar con 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 ¿no? e incluso temáticamente por eso lo he traído yo pensé claro ellos le cogieron como cariño al artista ¿no? porque claro se dieron cuenta la dignidad y la verdad que había en lo que él hacía ¿no? entonces no se entrevieron ya a pensar por extensión yo creo de entrada que es un prejuicio ¿no? que los artistas hacen tonterías si al menos este me ha demostrado que tiene tal preocupación que lleva años dándole vueltas desde el material hasta la temática pues esto ya te cambia completamente al menos no sé matiza o frena un poco los prejuicios y los preceptos ¿no? y entonces bueno y luego hicieron un montón de recreaciones creativas fotografía audiovisual pequeñas esculturas en fin se fueron apropiando y conociéndolo desde distintos ángulos ¿no? claro el otro día preparando la oposición a catedra busqué información y aparece esta noticia ¿no? que había fallecido Manuel Arenas pues a los 70 años es decir 20 años después de que yo trabajase con mis alumnos entonces yo me di cuenta o pensé que yo había conseguido un poquito en algunos que cuando vieran esta noticia al menos recordasen todo lo que aprendieron de él y a partir de él y sobre todo que en aquel momento una de las alumnas en lo que me escribían me dijo por desgracia me dijo repere la nota porque la tenía manuscrita por desgracia este tema va a ser siempre universal entonces el tema de las culturas monumento a la paz mundial ¿no? y entonces yo pensé un poco en mi ilusión ¿no? porque no mantengo el contacto con aquellos chicos pero ojalá a través de de este monumento y de la experiencia que tuvieron con el artista por desgracia se den cuenta de aquello ¿no? de cómo hablamos de la paz de cómo hablamos de la guerra de cómo este monumento hoy en día y la interpretación ¿no? de los continentes los cuatro puntos cardinales que está completamente por desgracia vigente ¿no? y creo que ya nunca más será un cacho cemento ¿no? muchos de ellos llevaron a sus padres y les explicaron por su cuenta el monumento de los distintos fines de semana que duró toda la actividad yo no les mandé a hacer esto ¿no? y me lo iban contando y dice mi madre me decía me ha flipado porque esto toda la vida aquí no era verdad llevaba cinco años pero bueno toda la vida aquí y no sabía que estaba hablando de la fábrica que hubo entonces yo creo que esto nos está hablando de la transmisión y de por lo menos ha existido un vínculo donde no había nada hay algo y ese vínculo no se cierra en sí mismo sino que se puede extender a otros casos bueno por eso a mí me gusta jugando con esto que decía antes o sea estrictamente en términos educativos yo creo que no podemos hablar de patrimonio hasta que no exista el vínculo entonces a mí me gusta mucho más hablar de potencial patrimonio y como todo el proceso educativo lo va transformando en efectivo y además incluso podemos pretender a que sea un patrimonio como se ha dicho aquí para estar pasar de un patrimonio para estar un lugar al que ir a un patrimonio para ser que es lo que en el fondo pretendía ese anuncio primero del ministerio pero para ser patrimonio a lo mejor yo tengo que conocer al artista si está vivo obviamente si es contemporáneo o tengo que encontrar días de acercamiento a través de la mediación educativa un documental mi propia Juar que consigan que yo entienda algo de lo que soy como parte de una comunidad en relación con ese patrimonio y eso se dice muy fácil pero después hay que traducirlo a proyectos que lo consigan y además que miran si lo han conseguido bueno la segunda idea es un poco obvia pero yo creo que se nos olvida esta idea de vínculo es es muy obvia pero necesita personas a veces me da la sensación de que se entiende en determinados ámbitos sobre todo de historiación yo soy historiadora de la época también pero que el patrimonio es esa cosa que va trascendiendo al tiempo y que las distintas generaciones conocen y transmiten pero con un poco de forma ajena es decir no somos parte de la cosa que se transmite sino que la recibimos y la alegramos yo creo que esa falta de implicación esa falta de insistir en la dimensión humana del patrimonio es la que hace que muchas veces exista esa distancia por ejemplo en Chile han hecho aquí hemos hecho un inventario de educación patrimonial lo hemos hecho desde el observatorio pero aquí en Chile en un ministerio que se llama en plural yo creo que esto es interesante de las culturas hace un catástrofe nacional no de patrimonio de educación patrimonial que es a través de una aplicación colaborativo donde a lo largo del país intuyendo que se están llevando a cabo muchos proyectos sobre todo como aquí nos dimos cuenta cuanto más locales más potentes en cuanto al establecimiento de vínculos inventariarlos y ponerlos en común y fue todo un éxito ahí tenéis se puede acceder simplemente en Google y hay más de 600 prácticas reconocidas en todo el país y se siguen incrementando entonces yo creo que esto es un poco consecuencia de la idea que yo estoy planteando de entender el patrimonio como vínculos ¿qué está compartiendo ahí? ¿quién lo comparte? el resultado de esos proyectos educativos que son los efectos en una pequeña comunidad de esa propuesta educativa en términos de vínculos que no existían y ahora sí existen bueno es obvio pero que son las personas las que para empezar crean los bienes culturales a los que luego llamamos patrimonio y por las que pasan y a base de atribuir distintos valores van transformando y llegando y a mí a veces me da la sensación cuando leo ciertos currículum excepto el de Andalucía que es el único desarrollo curricular que yo creo que tiene una extensión de futuro muchos otros son permítame la expresión rancios en otras comunidades porque están retomando conceptos del pasado en cambio Andalucía tiene un currículum muy estimulante y como consecuencia muchos de los proyectos que llevan a cabo como vivir y sentir el patrimonio no se me ocurre pero da la sensación que si analizamos los objetivos educativos en torno al patrimonio es que somos una generación a la que nos han asignado la misión de recibir un legado que hay que valorar conservar y trasladar en las mismas condiciones o mejores eso es una simplificación absoluta porque quizá lo que tenemos que hacer es conseguir entender por qué somos parte de ese legado en qué sentido podemos contribuir e incrementarlo y qué aporta el presente a ese tejido del legado cultural a otras generaciones y lo que aporta yo lo lo simplificaría en dos términos contemporaneiza en historia de arte tenemos pánico a este término contemporaneizar parece que fuera distorsionar el conocimiento histórico no tiene nada que ver en términos educativos el discurso el conocimiento histórico está basado en datos que además han de ser demostrados y eso es inapelable contemporaneizar tiene que ver más con una estrategia educativa en la que nosotros somos capaces de encontrar conexiones o miradas o interpretaciones que desde el presente no desvirtúan el conocimiento histórico sobre esto hay mucha literatura y yo es de la que más leo y entonces es eso es como contemporaneizar es pervertir o desvirtuar no es una forma muchas veces a través de la expresión de interpretar el pasado por ejemplo lo he visto mucho con el arte COVID lo que se ha dado en llamar de arte COVID es la única vez que yo he tenido la sensación de que una época conecta con las creaciones de sus contemporáneos porque posiblemente no sé muy bien por qué se ha escrito y algo de esto también es porque ha entendido cómo se gestaba y no le ha hecho falta que nadie le enseñe a comprender los por qué es porque vivía en el mismo contexto y tenía todas las claves de interpretación por lo tanto ha habido una altísima participación y en uno de esos movimientos lo que se ha hecho es recrear artísticamente incluso a veces desde la ironía desde el humor ciertas obras de arte yo creo que aquí tenemos que calmarnos a veces un poco la obra de arte a no ser que haya una agresión explícita con intención de ofensa cultural e ideológica eso por supuesto y lo descarto completamente muchas de las piezas que yo he visto es cómo sería determinada pieza si fuera hoy y eso no llega más que hasta donde llega a hacer un ejercicio de apropiación estética en este caso que necesariamente si se trabaja educativamente tiene que continuar con el conocimiento histórico no sé si me explico pero contemporaneizar no es necesariamente negativo sí he visto también proyectos que desvirtúan es decir que digamos que la interpretación del presente sin ningún tipo de conocimiento histórico es el fin eso no tiene sentido pero sí puede ser el medio para yo entrar a determinada obra si quiero hablar por ejemplo de arte contemporáneo y recrear artísticamente o creativamente es una forma por ejemplo lo hacemos con las fotografías con videopoemas después si me da tiempo os pongo un ejemplito entonces una es contemporaneizar y otra es no olvidar que todo el patrimonio ha sido contemporáneo porque parece cómo explicar que no surge nunca que ya había surgido siempre y entonces yo creo que la clave que además hacemos en historial es cuando surge por qué surge y los motivos por los que surge no son tan distintos de lo que se está haciendo hoy en día y ese encontrarte que siempre venimos haciendo lo mismo hace muchas veces que por ejemplo no descartemos la intención de mucha creación contemporánea y no la veamos como incompatible con la creación que venimos heredando e incluso entender que es humana bueno este es un ejemplo pero que es tan contemporáneo hoy pero tan contemporáneo hoy o sea a mí no me puede recordar más a Ucrania parte de lo que se puede querer representar aquí en una parte del espíritu en una parte de la digamos de la lucha la defensa del movimiento popular contra un invasor en este caso no es lo mismo claro que no ni se pretende pero las conexiones cognitivamente ayudan a establecer un hilo conductor y te alejan del olvido por eso son tan interesantes educativamente y también podemos ver noticias con las que conectar y también la pieza de Goya nos puede servir para hablar de un tema curricular como es la paz y también para hablar de la guerra que es parte de la conducta humana porque no pero claro podemos hablar a partir de la hora de Goya de lo que está sucediendo hoy que no es incompatible entonces yo ahí sí veo cierta resistencia bueno voy avanzando entonces aun asumiendo que puede haber cierta intención transgresora que es característica del arte contemporáneo lo que sí hay es una referencia iconográfica y yo creo que esto con esta pieza es muy claro pero por esa falta de conocimiento histórico y de falta de continuidad del hilo de la memoria a veces nos perdemos conexiones iconográficas con piezas del pasado que le darían la explicación creemos que todo está como como que se está inventando y claro mis alumnos cuando yo les pongo la pieza de Da Vinci creen que Leonardo Da Vinci fue el primero que hizo una última cena es que por eso creemos que es como que todos no entienden el origen y sobre todo que Leonardo hizo respecto a su pasado pues algo similar a lo que puede hacer esta campaña publicitaria con respecto al suyo es decir es la recreación el avance incluso la crítica incluso la transversión forman parte del arte siempre en distintos matices y en distinta medida quiero con esto dar idea de la necesidad de humanizar esta pieza de no me sale ahora el premio nacional de fotografía Ballester que es maravillosa como pieza pero para mí significa perfectamente esa metáfora en la que se ha movido la educación patrimonial tradicionalmente en esto nos movíamos en enseñar los espacios sin la complejidad del conjunto entonces yo en el fondo lo que reivindico por así decir es una educación patrimonial mucho más naturalista más próxima a la complejidad del original donde tú puedes ver pues cómo están reaccionando cuando se les acaba de decir que alguien le va a traicionar y cómo se miran y cuáles son las interacciones entre ellos con los objetos con el espacio con el lugar entonces en el fondo no estoy por así decir reclamando más que una educación patrimonial mucho más compleja y más acercada a la idea de vínculo no podemos entender el vínculo si no incorporamos aquí a los seres humanos y a cómo se están comportando que es lo que en parte quiero recogerle a cargo y esa idea de que los valores cambian es la que realmente da sentido a la existencia de la educación patrimonial cuya mediación perdón la consecuencia de cuya mediación es que algunos de sus hilos se engorden porque se decide por ejemplo ahora incrementar los estudios en la cuestión del género en la historia y eso hace que el hilo del género esté engordando ¿por qué? porque se está reconociendo valores que antes no se reconocían también hay hilos que digamos sobre los que se pierde el interés o por saturación o por distintos motivos o hilos que se cortan cuando se corta un hilo cuando no queda un solo vestigio material y inmaterial o sea ni un solo recuerdo ni la posibilidad de encontrar una conexión en la mente ni en nada material con el elemento de origen y esto sabemos que ha pasado y deja de existir si ni una sola persona recuerda algo de lo que no existe un solo vestigio ni un solo testimonio ni una sola huella ha desaparecido y desaparecido para siempre ha existido sí, claro sigue existiendo esto ya depende del enfoque ontológico pero ese es el poder que tenemos nosotros evitar que se corten hilos y se están cortando todas las semanas estas agresiones lo que se ha llamado el movimiento ex de homo que es si no esto un hilo que se corta que se distorsiona de todo no porque se puede recuperar pero es y esta cuestión que ya hemos dicho que es la de los referencias identitarios he traído la pieza de una artista contemporánea porque veis que yo siempre estoy intentando no desconectar la dimensión patrimonial de lo que se está haciendo hoy porque es una artista que trabaja en torno al concepto de patrimonio y de identidad y además con conceptos expresamos mucho en patrimonio por ejemplo esta es una pieza que se titula cajas de memoria en las que es una intervención larguísima y preciosa ella va por Castellón en el barrio antiguo donde estaba la zapatería en la que ella se crió en la trascienda y ahora se ha traspasado 14 veces y habla con la nueva dueña y le dice yo quiero entrar aquí y quiero recuperar mi memoria y si me deja también una instalación con cajas de zapatos en la propia zapatería y además un proyecto para que otras personas del barrio recuperen su memoria entonces bueno es una instalación preciosa pero ella recupera a través de la creación artística episodios y encuentra grupos en común ayudándose también de redes sociales en torno a la memoria del barrio y yo creo que esto no es muy distinto de esa idea que yo decía de recuperar de establecer un vínculo donde no había nada y de jugar con la idea de memoria de lo inmaterial pero a través de procesos en este caso artísticos de creación artística bueno estas son algunas de sus piezas o por ejemplo Labri trabaja esta idea pero en el patrimonio familiar inmaterial pues tienen todo acaban de hacer una tesis sobre su propio método de no sé cómo arqueología documental en torno al patrimonio familiar inmaterial y trabajan verdaderamente en entornos de familias que han perdido episodios de su memoria y que recuperan a través de una serie de procedimientos de recogida de información y luego elaboran productos incluso algunos con carácter educativo es muy interesante el proyecto que hacen bueno que después tienen recogidos en vídeo y ya este es el último ejemplo este es la aplicación la hemos diseñado desde el observatorio que se llama OHC y que trata la idea de comunidades patrimoniales en realidad se puede descargar gratuita en Apple Store en Play Store ¿qué queremos hacer? desarrollar la idea de comunidad patrimonial como una unidad en la que existen vínculos comunes en torno a elementos patrimoniales que apoyados en la convención de Faro van a ser las propias personas las que deciden cuáles son me explico lo que podemos hacer en esta aplicación es entrar no somos un usuario somos un usuario o sea quiero decir no somos hola y a contar sino que yo en cuanto entro formo nuevas comunidades a las que se va a sumar el que le dé la gana y me incorpora a unas que ya existan ¿con qué motivo? con un motivo vinculado al patrimonio pero encontramos comunidades por ejemplo desde el románico hasta todo roto es una comunidad que se dedica a reivindicar lo que se está descubriendo en el patrimonio otra sobre palomares otra de edificios singulares lo más rarísimo que podamos encontrarnos por distintas ciudades del mundo bueno patrimonio para niños van creciendo algunas van muriendo entonces lo que queremos es que a partir de un interés común se transmita se cuide y se valore el patrimonio y damos cabida a la creación artística porque se pueden subir creaciones audiovisuales por ejemplo hay muchos videopoemas es maravilloso hay también muchas narraciones pero hay una sección de videopoemas donde las personas suben el resultado de una emoción una sensación en un espacio patrimonial entonces puedes ver desde ellos el acueducto de Segovia con una grandeza con una grandeza pero con una nostalgia en el vídeo porque también incorpora música hasta videohaikus que hay una sección en la que tenemos México ha habido usuarios que han subido un montón de videohaikus de distintos lugares de México ¿qué estoy reivindicando aquí también? la creación como una estrategia o mecanismo de intención educativa que si conduce bien dirigida a la apropiación simbólica si yo hago un videopoema en el que expreso la emoción que me ha y ya he grabado uno por cierto cuando he llegado aquí ¿no? y grabaré más absolutamente libre expresivo en el que yo trato de recoger determinadas impresiones sensaciones que me produce esta localidad ¿no? es mi forma de apropiarme simbólicamente del lugar y de la emoción con el lugar ¿a qué conduce? a nada más que a que exista un pequeño vínculo de conexión emocional con ese sitio ¿a qué puede conducir? es una vía de entrada fantástica para todo el desarrollo educativo que queramos ya voy acabando bueno, podéis entrar y hay muchísimas interacciones básicamente lo que he hecho en esta exposición es expandir el concepto de patrimonio que se suele simplificar patrimonio inmaterial inmaterial al menos a estas dimensiones ¿no? a su naturaleza que yo creo que siempre es al menos triple no hay creo que ya UNESCO ha superado esto un patrimonio esencialmente material sino que hay dimensiones materiales inmateriales espirituales esa la reivindico también ideológica religiosa etcétera al menos educativamente para mí eso es materia educativa no me puedo olvidar que este lugar además de elementos tangibles tiene una historia y que esa historia además me conduce a unas religiones y que además esas religiones me conduce a creencias entonces yo no lo puedo olvidar educativamente lo quiero trabajar todo ¿no? bueno la cuestión de la propiedad que no solamente es obviamente jurídica sino puede ser individual colectiva pero también comunitaria pero también social o sea que hay muchos matices valores hay 200.000 no solamente el histórico el artístico ¿no? simbólico identitario emocional y tiramos y tiramos que hay muchos contextos y que el tiempo es un continuo vengo a decir que esa disociación de los tiempos a veces educativamente no nos ayuda y ya por último y me quedo aquí que esto no es banal porque cada concepto de patrimonio nos va a llevar a un modelo de educación patrimonial si yo entiendo el patrimonio como un objeto me dedicaré a transmitir el patrimonio pero si yo lo entiendo como un texto me dedicaré a comunicar y si yo lo entiendo como un contexto ampliaré a la interpretación y a la relación con los entornos y si lo entiendo como un símbolo me moveré en lo que se ha llamado el modelo simbólico que entiende que los objetos eso que decía de la extensión son mucho más que ellos mismos y son capaces de hablarnos de toda la humanidad eso es lo que yo creo que es realmente el concepto de patrimonio de la humanidad el potencial de contener la propia historia de toda la humanidad como una extensión pues la siguiente como veis es un continuo trabajaré la dimensión identitaria y cuando hablo de vínculos aquí nuestro modelo es el comunitario bueno no me he dado tiempo a desarrollar un par de ejemplos del plan nacional pero me parecía importante insistir en esta idea de concepto una única cuestión la sensibilidad hacia el patrimonio no se puede medir yo me dediqué una tesis a esto la sensibilidad que es un concepto un constructo no se puede medir lo que sí podemos medir es la conducta humana que indica sensibilidad o falta de sensibilidad esto sí lo podemos medir yo sé que estos ejemplos son indicadores y evidencias de que hay en esas personas existe una falta de sensibilización hacia el patrimonio eso sí lo puedo medir estoy situando el matiz en las personas y por lo mismo estos son ejemplos que indican que aquí ha habido un proceso de sensibilización entonces ya esta sería un poco la secuencia de la que ya nos ha hablado Araceli y Bárbara conocer emprender incluso el presentante de patrimonio ¿no? es ese proceso intermedio inmedible pero las conductas que llevan a él y las que derivan de él sí se pueden medir y a eso nos dedicamos en educación patrimonial entre otras cosas ¿no? es un proyecto educativo debe medir las conductas de cuidado las conductas que indican disfrute las conductas que indican evidencias de transmisión mis alumnos llevan a sus padres eso se puede medir eso es un indicador evidente de que haya habido una conducta de respeto y de valoración de alguien que es sencillo bueno la medida la dejamos para otra charla porque creo que vamos justos de tiempo y no sé si alguien quiere preguntar yo creo que si te parece la haya muchísimas gracias por la intervención vamos a conectar con las personas que nos están escuchando desde otros lugares porque me ha dicho mi compañera Teresa que parece ser que se ha generado un debate que es interesante y seguro que se plantean algunas preguntas Teresa nos escuchas os escucho perfecto bueno yo quería bueno primero mencionar que conocemos Padilla de Duero porque además es un premio Hispania Nostra la intervención en el paisaje y bueno además hemos buscado una foto a ver si nos la nos la puedes compartir Teresa nos hacía ilusión porque descubrimos allí la placa con Carlos que además es socio de Hispania Nostra y bueno y la verdad es que siempre está dispuesto a acogernos tanto a socios bueno a todo nuestro colectivo y bueno y por otra parte pues nada le pasamos la le paso sí le paso la la palabra a Teresa porque porque parece ser que hay hay temas interesantes ¿no? Teresa sí en el chat hemos tenido un par de comentarios de un usuario que se que se llama Clomana con respecto a la intervención que has hecho antes del patrimonio personal hablando de tu libretita de tu abuela de plata dice que lo personal y lo colectivo ella considera o él porque no sé si es una mujer o un hombre son ámbitos distintos ni siquiera la suma de las emociones de cada persona configuran las emociones del colectivo dice sigue diciendo que bajo esas premisas el énfasis en los vínculos es muy efectivo para que se defienda el patrimonio para que lo hagamos nuestro en una sociedad consciente es factible de que lo que veamos como muy positivo es perdón es muy factible que lo veamos como positivo pero que necesitamos seguir manteniendo que los restos dejados por los que nos antecedieron son la memoria del pasado y tienen un valor debido a que somos una especie que acumula esos conocimientos estoy leyendo lo que pone ¿vale? quizás no todos entenderemos o seguiremos la vinculación con ellos con esos objetos pero debemos aceptar que una parte de la sociedad en la que vivimos lo valora como miembros de esa misma sociedad debemos aceptar y respetar lo que ellos piensan y responde Rosa que está totalmente de acuerdo con ese comentario y que considera necesario educar en valores como el respeto y la tolerancia en la diversidad cultural de esta manera podremos comprender y ser partícipes en la conservación de todo aquello que se comprende que comprende el patrimonio sin necesidad de establecer previamente un vínculo de identidad creo que está para un debate gordo precisamente en partir del patrimonio íntimo por ejemplo yo estaría trabajando con mis alumnos cajas de memoria porque con lo que ya de facto existe un vínculo cuando tú le pones caerlo es la forma en la que nosotros destapamos cómo nos comportamos cuando algo tiene valor es decir que para mí lo íntimo sirve como el ejemplo de esa conducta efectiva que deberíamos ser capaz de trasladar con los patrimonios compartidos porque es yo hablo siempre de conducta porque nosotros movamos en las ciencias del comportamiento y ciencias de la educación el comportamiento humano con relación a los objetos comienza desde los meses de vida entonces esa conducta que tenemos por ejemplo cuando un niño pequeño selecciona un perú y no sabemos por qué porque no habla tiene ocho meses y lo lleva a todas partes y no hay forma de que se separe y lo cuida mientras que el resto ignora y lo custodia y lo conserva y lo guarda resulta que ahora tiene nueve años y sigue teniendo el perú y no sabe por qué porque claro porque en su recuerdo es decir en la conducta humana esto hay en el estudio de la antropología porque es muy interesante tenemos compartimos desde la prehistoria esa atribución de propiedades másicas a los objetos de manera que los objetos contienen le atribuimos propiedades de las demás casas hasta problemas principales perdona Alaya disculpa que te interrumpa pero me están diciendo Clomana precisamente que es la que ha hecho comentario que no te distingue muy bien la voz no sé si es mejor que en este momento yo me calle y vuelva a ese micrófono de antes disculpad Bueno lo siento porque el debate es muy interesante en el fondo vamos básicamente lo que he comentado es que ese ámbito del patrimonio que incluso está en discusión que se puede hablar de patrimonio en términos culturales pero en términos educativos sí y que es el íntimo el personal el que a veces incluso no compartimos con nadie más que con nosotros mismos para mí es muy interesante desde el punto de vista educativo psicoeducativo porque manifiesta una conducta explícita y además existente antes de mi propia mediación que es por así decir la que deberíamos trasladar al patrimonio compartido al cultural pero llamamos a un patrimonio de una pequeña comunidad porque en la forma que tenemos de relacionarnos con los objetos antropológicamente está la atribución de valores el atribuir un valor simbólico las propiedades mágicas el condensar de ellos parte de la memoria esa idea de extensión no tenemos más que pensar en eso en cómo los niños desde bien pequeños se relacionan con determinados objetos en esta web que decía antes de personas y patrimonios aparte de aparecer abuela y abuelo madre y padre hay otra hay unas constantes que se mantiene y es el conservar y custodiar un objeto desde los primeros años de vida de hecho cuando analizamos sustantivos peluche es el más parece banal pero no porque que un niño recorra su vida acompañado de un objeto indica que lo ha conservado y solo puede conservarlo si le atribuye un valor porque de hecho no conserva tantos otros a los que no atribuye ningún otro valor otra cosa es que tenga lenguaje para poderlo explicar o que sea consciente entonces bueno decía también que desde la antropología y autores como Harris han desarrollado mucho esta idea de la relación del ser humano con los objetos de cuando empezamos a conservar y custodiar objetos y en el fondo es uno de los fines a los que nosotros nos dirigimos a que exista un reconocimiento de un valor tal que nos conduzca a no conservar querer conservar yo creo que ahí está el matiz entre reconocer un valor y querer reconocer y atribuir un valor o sea en la agencia voluntaria cuando se consigue que los chicos que vienen aquí quieran volver no tengan que volver y esto que se dice en dos segundos entre tengo que volver y quiero volver y entre decido llevar a mis padres hay una una agencia decisiva de la persona que es consecuencia de que ha reconocido que algo es valioso porque está iniciándose la transmisión tú no transmites a alguien a quien quieres algo que no tiene valor entonces pasa desapercibido pero que un niño lleve un padre a un museo o a una madre o le lleve a ver la escultura es el inicio de un proceso de transmisión que solo puede derivar del reconocimiento de que algo tiene valor y que además es consciente de que todavía no lo tiene para su padre pero gracias a su mediación lo va a tener entonces por eso yo me fijo mucho en lo cotidiano en lo que hacemos espontáneamente como lo del peluche y todo esto porque ahí está la esencia de la conducta humana que si partimos de la que ya existe somos capaces de llegar por ejemplo en mi clase hemos llegado al patrimonio compartido entonces hemos llegado a compartir episodios en común de los alumnos y entonces han hecho finalmente una caja de patrimonio de la memoria conjunta que recuerda lo que se inventa bueno quiero decir que claro cuando yo les digo trae el bien que más valor tenga que lo que tú conservas en tu casa no hay uno que no lo traiga y además cómo lo cuidan y cómo lo conservan y explican entonces en realidad eso que ya hacen es lo que queremos que hagan con lo que todavía no hacen por eso es tan importante fijarnos en esa conducta natural por así decir que ya se tiene incluso que tiene una situación antropológica en la relación con los objetos aquí hablo de objetos pero cuando digo objetos refiero a bienes con los recuerdos por ejemplo con los símbolos entonces eso ya lo tienen es una cuestión de entender que si no lo tienen es lo has dicho tú porque no reconocen que vale lo que no vale no merece ser cuidado a no ser que me digan que hay que cuidarlo pero porque me lo están diciendo y por una cuestión casi incomprendida pero es mucho más interesante cuando yo me movilizo como los ejemplos que hemos visto y pues con una asociación en el barrio que se moviliza contra el yo qué sé lo del cabañal contra determinada intervención porque considero desde mi punto de vista que no es adecuada soy yo el que decide no me han impuesto incluso que decide contra una opinión o general o mayoritaria creo que la esencia del faro es esta el que las personas decidan participar y para decidir participar tienes que encontrar motivos de valor si algo no vale o lo ignoro o lo tiro o incluso lo destruyo porque lo voy a conservar parece un poco de sentido común pero a veces en educación damos saltos al vacío y pretendemos que con el mero hecho de dar a conocer una persona va a disfrutar conocer llega hasta conocer creo que la clave es la comprensión que es lo que les pasaba a mis alumnos hasta que no entienden todos los porqués explicados por el propio artista no llegan al valor o sea es automático de la comprensión tú ya tienes agarraderos para identificar valores entonces ellos identifican el histórico el de la memoria del barrio el de la propia vida del artista el de la relación con otros artistas de la ciudad entonces son argumentos que te ayudan a reconocer valores lo que vale ahí ya sí merece ser cuidado era muy interesante ver en esta escultura que hemos visto en Monumental a Paz Mundial cómo cambia la conducta corporal de ellos en relación con la escultura hasta el punto que en los últimos días no se atrevían ni a tocarla cuando es una escultura que está pensada para ser digamos para ser usada con el cuerpo tú te puedes subir es segura en fin no hay ningún problema no está ni vallada entonces pasan de fumar en ella a infundirla una especie de halo de respeto que les distancia que eso también lo intentamos corregir el comportamiento respetuoso con digamos actuaciones que no distorsionan el sentido de la pieza y como también el cuidado verbal que no lo he dicho es importantísimo a veces pasa desapercibido pero el decir esto es una tontería es un indicado de falta de respeto porque indica que no se reconoce ningún valor positivo pero al mismo tiempo es una manifestación de agresión verbal y esta es yo de la que más me encuentro no tanto llegar a los grafitis que también me lo encuentro y me preocupa tanto eso como que a mis alumnas no sean capaces de reconocer una cifra como vaya feliz el otro día dije pues que podía ser candidata a patrimonio pero eso no tiene nada mis propios alumnos de Valladolid pero si no tiene nada si se quemó todo claro esto es real y no son excepciones entonces claro que van a valorar ellos que van a cuidar ese hablar mal ese hablar con descuido yo creo que la conducta verbal es muy interesante también porque indica y porque es una falta de respeto y yo creo que también se puede entre comillas corregir con la mediación educativa claro si al final bueno llegamos siempre a la misma conclusión que todo pasa por la educación y en este caso por la educación patrimonial es interesantísimo yo creo que bueno podemos intentar retomar después también porque porque si no bueno nos están esperando y además ya me está diciendo Bea verdad que nos hemos un poquito retrasados bueno yo creo que ha sido interesantísimo Laya muchísimas gracias gracias Gracias.